Amigos, nuevo video de Auronplay Donde habla sobre lo pasado Sobre sus funas Básicamente de las amenazas también De graves que le hicieron Y también de que piense que todo esto es una Conspiración, así que vamos a verlo Tú y yo en este momento Y te voy a explicar algunas cosas de lo que dice No, obviamente, ahí está, vamos Sé que os dije que me iba a tomar un tiempo Y de hecho lo voy a mantener, pero han ocurrido Tantas cosas que me veo la obligación De salir aquí y explicar Supongo que como ya habéis podido Creo que cabe de cagada que el video se denota Que es preparado, es con un guión Edición y demás No subido solo de su cara, hablando O sea, se ve que hubo algo detrás de esto Para hacer el video este Comprobar, Bijín y yo nos hemos comido Una funa increíble Una funa surrealista Una funa No sé ni cómo describirla, la verdad Yo soy una persona que me considero Anticonspiranoico, la verdad, no creo En este tipo de cosas, bueno, en la mayoría de ellas Pero esto ha sido un sabotaje en toda regla Lo que he vivido estos días, amigos No tiene ningún tipo de sentido He visto ataques perfectamente coordinados Para tumbar mi carrera Y literalmente matarme Destruir Los ataques de la funa De Twitter Los videos antiguos Los clips, los clips Todo eso Destruir todo aquello que he construido Durante 11 años de mi vida Intentando entretener a la gente He podido ver con mis propios ojos Como foros de internet Estaban perfectamente coordinados Para hundirme en la más profunda De las miserias Han publicado la dirección de mi casa Han amenazado a familiares míos Eso que aquí sí está muy, muy, muy grave Han hablado con todas las marcas Con las que yo trabajo Para que dejen de trabajar conmigo Me han difamado Hasta un punto que es que yo Ni, ni, ni me creía Lo que estaba leyendo ya He llegado a leer mensajes de Hasta que no esté muerto No vamos a parar He visto con mis propios ojos Día tras día Como cuentas recién creadas De Twitter No paraban de difamarme De meter mierda De rebuscar en vídeos míos antiguos De hace más de 10 años A ver si decía una palabra Que no tenía que decir Una frase que no tenía que decir Para poder seguir metiéndome mierda Día tras día O sea, se han encargado De que esta ola de odio No disminuya De que se mantenga Hasta el día de hoy Incluso he visto Como compañeros de trabajo O excompañeros Por ejemplo aquí Wismichu, ¿no? Wismichu, aquí se refiere a Wismichu Se sumaban a esta bola de odio Para hacerla más Y más Y más grande Yo no sé si alguien Me tenía muchas ganas Yo no sé si es que He hablado De algo que yo no tendría Que haber hablado No entiendo Qué ha pasado aquí Pero si tú crees Que todo esto que ha pasado Es algo natural Y es algo que ha pasado Porque tenía que pasar Yo de verdad te pido Que analices un poco Todo Porque es raro De cojones ¿Que me lo han quitado todo? Probablemente Probablemente Pero hay algo Que nunca me van a poder quitar Y es Esta cámara Este micrófono Y la verdad Y la verdad Es que yo no soy ningún monstruo No soy ningún degenerado No soy ninguna De esas cosas Que os han hecho creer Llevo 11 años de carrera Es evidente Que en estos 11 años He cometido muchísimos fallos He dicho muchas cosas Que no tendría que haber dicho He hecho mucho El gilipollas En internet He dicho palabras He hecho discursos Que jamás Debieron salir de mi boca Y me he disculpado Y me he disculpado Mil veces por ello Mis seguidores La gente más fiel Que me sigue día tras día Yo aquí Fue la funa en sí Porque dijo Yo nunca he hecho Humor negro Y eso fue lo que Lo metió Al pum Lo engañaron Lo engancharon Lo echaron Era la gente No he hecho nada más Y también quiero dejar claro Que yo el cambio Que he hecho Durante el paso de los años No ha sido por presión A mí nunca nadie Me ha dicho nada Simplemente yo Crecí Maduré Cambié mi forma De ver las cosas Y veía que haciéndolo así No estaba bien Y poco a poco He ido evolucionando Hasta encontrar Un contenido Que no es dañino Donde me lo paso bien Y la gente Disfruta Punto Y yo no tengo ningún problema En reconocer Y pedir disculpas Por todo aquel contenido Que hice antiguamente Por todas aquellas cosas Que dije Que no debí haber dicho Hace más de 10 años Me disculpo por ello Una vez más Y no es que me vea forzado Es que de verdad Me arrepiento Y no me cuesta nada Disculparme Porque de verdad Lo siento así De verdad Que perdón Pero bueno Entre toda la mierda Que se ha formado Durante estos últimos días Hay una en concreto Que es la que más Me ha dolido Me ha ofendido Y me ha destrozado Y es que hay Una chica Que afirma Que cuando ella tenía 14 años Yo mantuve Conversaciones íntimas Con ella Mira Yo lo primero que hice Al leer eso Es vomitar Pero literalmente No estaba dando crédito A lo que estaba leyendo Y tuve Que ir al baño Y vomitar En ese momento No solo era una de las personas Más odiadas de internet Sino que además Un puto degenerado Y además Esto sucedió Cuando yo estaba En el peor momento Que literalmente Estaba en el sofá En shock No Estaba con la mirada perdida Y de repente aparece esto Cuando estaba más destrozado Para acabar De matarme Porque literalmente Eso es para Matar a alguien Y quiero dejar Y quiero dejar una cosa clara Condeno totalmente Todos los insultos Que ha recibido esta chica No le deseo Ningún mal No quiero que le pase Nada malo Simplemente Hombre Creo que después De decir esas cosas De mí Durante varios días Además Yo creo que estoy En el derecho Al menos De defenderme Con toda la educación Del mundo Y créeme Que podría meter mierda Y podría ser el típico vídeo De desmontando punto a punto Y empezar aquí Echar una de mierda Del copón Pero no lo voy a hacer Solamente voy a puntualizar Una serie de cosas Que creo que son Necesarias Yo en el año 2012 2013 Es cuando empezaba A ser popular Empezaba a subir Mis primeros vídeos Y sí que es verdad Que bueno Me hablaba muchísima gente Y yo era una persona Muy social Hablaba prácticamente Con todo el mundo De hecho Con muchas personas Con las que hablaba yo En esa época A día de hoy Sigo teniendo Una buena relación Y hablamos de vez en cuando Luego Con el paso de los años Es gracioso Porque ahora me llaman El sectario Porque prácticamente No hablo con nadie Y siempre me junto Con las mismas personas Porque ya he visto en internet Y no me cansaré de verlo Que hay gente que tiene Maldad Pero lo digo ahora Y lo diré Hasta que me muera Niego rotundamente Haber hablado con esta persona Sabiendo yo Que era menor de edad Y lo voy a decir Hasta que me muera Esta persona dice Que supuestamente Cuando yo No va a mostrar Ninguna prueba Se lo va a decir Que no lo hacía Y ya Simplemente creo Que es una buena postura Si no lo hiciste O si lo hiciste Es una buena postura Decir que no vas a mostrar Ninguna prueba de nada Porque es nada más internet Si hubiera una denuncia O algo así Ahí saca sus pruebas ¿No? No tiene que ¿Por qué demostrar Que es inocente o no? Cuando no hay nada No hay presunción de inocencia Eso es un tema legal Es un tema de internet Yo hablaba con ella Y digo supuestamente Porque yo la verdad Es que no me acuerdo Yo por aquella época Hablaba con mucha gente Y tenía un montón de amigos Pues bien Ella dice que en el momento Que yo empecé a hablar con ella Tenía este perfil Que veis en pantalla Madre del amor hermoso Como podéis observar Pone claramente 1998 Lo que indicaría Pues que era menor de edad Y además tiene una foto Del Rubius No tengo otra cosa Yo que hacer Que ir a decirle Cosas íntimas A una cuenta Que pone 1998 Y además tiene una foto Del Rubius Es que Por el amor de Dios Luego más tarde Cuando la gente Se puso a investigar Se dieron cuenta De que esa captura Que habéis visto Era de mayo De mayo del 2013 ¿Y cómo sabemos esto? Porque internet Es muy profundo Y siempre acaba saliendo todo Y ha salido Lo que es La captura completa Donde se puede comprobar La fecha Que la estáis viendo Aquí en pantalla Y yo Cuando en teoría Empecé a hablar con ella Estamos hablando De que fue Muchos meses después Con lo cual Su perfil Cambió Y en esas fechas Tenía un perfil Completamente diferente Y sin ningún tipo De año de nacimiento ¿Y cómo sabemos esto? Porque en los supuestos Mensajes que ella misma Puso que yo le enviaba Los avatares En la foto de perfil Concuerda perfectamente Con esa nueva versión De perfil En la cual No tenía ningún tipo De año de nacimiento De edad Ni de nada Y también podría hablar De que unos días antes De supuestamente Exponerme Cómo estaba en su cuenta Candado de risitas Con sus amigos Venga Vamos a arruinarle la vida A este chaval Vamos Venga Arruinando vidas Fiesta Qué bien Y podría seguir hablando Pero de verdad Es que no me apetece Meter más mierda Pero podría Hay tweets de ella Diciendo que un día Tenía 20 Otro 25 Otro 22 Otro tenía 12 Otro directamente Haberlo comprobado mejor Y estar 100% seguro De con quien Supuestamente Yo estaba hablando Así que por esa parte Yo cargo con mi culpa Y no quiero ninguna guerra Yo no tengo nada más Que decir Ni voy a volver a hablar De este tema Al menos aquí Si es cierto Que hablé con ella En algún momento No tengo problemas En admitir La culpa De no haber comprobado Bien La edad Y comprobar Si me estaban tomando el pelo Si era ella con otra amiga No tengo ni idea Pero cargo con ello Y me disculpo personalmente Supongo que esta chica En algún momento Verá este vídeo Y quiero que sepas Que de verdad Nunca quise causarte Ningún daño De verdad Que me da Mucho asco este tema Y me parece Vomitivo De verdad Me da angustia Y lo siento De verdad Porque creo que era Mi responsabilidad El informarme Bien de algo Y a partir de ahí Pues tomar las medidas Que tenía que tomar Que era decir Bye bye Y ya está Quiero dejar claro Que no soy ningún degenerado Y que la gente Me deje en paz Ya basta de difamar Ya basta de meter mierda Ya basta de querer Arruinar a alguien Más de lo que sea Básicamente A esta chica Se ve que Auron Tiene un equipo Tras de trasfondo Que le sacó Toda la información Todas las cosas Porque si mostró Estas cosas puntuales Está en su tweet Quiere decir Que sabe este Muy bien Quién era la chica Quién era muy bien La chica Y sabe qué Hacía la chica Está Y vuelvo a repetir No tengo ningún problema En admitir Que yo en un pasado Dije cosas Que no tendría que haber dicho Comportamientos incorrectos Palabras Nefastas Quizás meterme con gente Que no me tendría Que haber metido Porque no se lo merecían Todo esto Lo admito Cargo con la culpa Y de verdad Que me disculpo No tengo ningún tipo De problema Pero que no se me tache De algo Que no soy Yo no sé si alguien A mí me quería Fuera de internet Por motivos que desconozco La verdad es que A día de hoy Sigo sin entender nada De lo que ha pasado Han sido unos días Muy complicados De verdad Yo no creo que Ni siquiera sea una conspiración No es normal que Te están furando Wey Puta Sale 500 personas Con 500 cosas tuyas Para chingarte Totalmente normal Se une la ola A la ola De Kate Como una moda No os podéis hacer una idea De lo que ha sido esto Yo de hecho Me estaba tomando un tiempo Porque yo mentalmente No estaba bien Estoy totalmente Con la cabeza Reventada de internet Y estaba descansando Pero me he visto obligado A subir este vídeo Simplemente para aclarar Una serie de cosas Y sobre todo Aclarar esto A mi comunidad Que creo que son Las personas A las que A ver Que tenía una semana Este vídeo Se ve que tuvo Algo de mérito Tuvo algo de preparación Para hacerlo No fue una respuesta Inmediata Para no tener Errores en el discurso Y más Les debo una explicación Y sobre mi futuro La verdad es que lo tengo claro Yo siempre he dicho una cosa Me iré cuando yo quiera No cuando me echen Me gusta crear contenido Me encanta estar con mi comunidad Me gusta hacer mis series Me gusta pasarlo bien Y así será Y muchísimas gracias a todos Por todos los mensajes de cariño Sobre todo Durante todos estos años Durante toda mi trayectoria Porque Gracias a vosotros Pues bueno He cumplido muchos sueños Y la verdad es que Me habéis hecho muy feliz Y espero algún día Poder seguir con todo Lo que tenía planeado hacer Y que volvamos a pasarlo Bien juntos Pues como siempre hemos hecho Amigos Un abrazo a todos Amigos Gracias por escucharme Y espero que Nos volvamos a ver pronto De verdad Muchísimas gracias por escucharme Y un beso Gracias amigo Gracias Aquí cierra el video De la AuronPlay ¿Ustedes qué opinan? Yo solo pido Que dejes acá Tu opinión Abajo en la caja De comentarios Si está bien O está mal Lo que dijo Auron Si tiene sentido O no Así que Deja tu like To follow Yo te despido Adiós Gracias